¡Hey muy bien! ¡Estoy aquí! ¡Estoy comentando! Yo les traigo un nuevo vídeo de KBW2, el único vídeo de hoy y ¡ay Dios mío! ¡Conquita el arbolito de Navidad! Pues nada, oye, pues ya tenemos el cuartel todavía con gente, ¿vale? Por lo menos aquí en España, ¿eh? Soy el primero del tablón Estoy... estoy feliz. Bueno Estamos aquí, ¿vale? Para traeros un nuevo vídeo, una partidita de guerra en este caso para ir variando un poquito. Ya sabes, cuando juego con ligeras me gusta jugar partidas de guerra porque si no... A ver, puedo jugar un nuevo por equipos, pero estaría acostumbrado a que me mueva entre comillas bastante y que me mueva por el mapa y todo eso, pero con una ligera son más complicados, ¿no? Entonces por eso traigo una partida de guerra porque me parece mucho más divertida y mucho más saco, ¿no? En este caso en vez de traeros una defensa, como os traje la otra vez con este arma, os voy a traer una partida de ataque, ¿no? Y bien la clase es esta, ¿vale? La ligera es esta que la vais a ver ahora a continuación. Es una partida bastante rápida de guerra, la verdad. Me ha gustado mucho. Esta es la clase que llevo. La verdad es que es un cheto. No tengo lo que recargar rápido, pero me ha puesto esto que es para que no me maten los explosivos que en guerra viene muy bien para atacar, para usar el tanque y tal, terrible de unas cuantas Y bueno, la ligera esta, vais a ver la diferencia bastante clara ahora, que es por eso que me gusta mucho Y bueno, tenemos desenfungado empuñadura, fuego rápido, ¿vale? Pero mira, fijaos ¿vale? Vamos a ir con el EWIS normal, ¿vale? Vamos a poner el EWIS normal. Voy al campo de tiro. Bueno, veis que tiene una mirilla súper rara, ¿no? En plan, tiene como un hierro ahí que molesta bastante. No molesta un montón, pero molesta un poco, ¿no? Pues si os fijáis, aparte por el cañón, ¿vale? Nos ponemos este modelo, ¿vale? Mirad que pedazo de cañón tiene este. Lo ponemos ¿vale? Y si vamos al campo de tiro, como veis se quita el hierro y se queda plana y solo se queda el puntito, con lo cual para mí la mejora es bastante importante en cuanto a la mirilla Esto con el fuego rápido mata es que mata muy rápido, o sea, mata hasta de 3 balas hasta los 100 metros más o menos o sea, como arma si echáis de menos la vara antigua esto es lo que más se parece. Lo único que la movilidad es un poco caca, pero bueno, igualmente también se puede, entre comillas, ir a por la gente con esto ¿no? Pero bueno, como os digo, partidita de guerra y creo que os va a molar bastante. Pero bueno, antes de comenzar con la partida, quería comentar una cosa en primer lugar, que yo creo que con el saludo que he hecho ya se ha ofendido gente. Sí, no sé qué pasa en 2018, llevamos dos o tres días de 2018 depende de algunos, porque hay muchos que se han pasado durmiendo de la fiesta que se metieron el día 1 pero no sé qué pasa con la gente que está súper alterada, cualquier cosa que diga se enfada o se pone a insultar o faltar al respeto tranquilos compañeros, cada uno tiene opiniones diferentes y no hace falta por ello faltar al respeto ¿no? Y luego aparte, otra cosa que tengo que comentar ¿vale? Hay gente que viene a este vídeo sin haberse visto la mitad de mis otros vídeos de World War 2 y me viene y me dirá, es que madre mía ¿qué guarro juegas con ligera? A ver, yo juego con todas las armas si yo tengo que jugar con ligera, juego con ligera luego si juego con fusiles altos, que no sabes jugar con otra cosa si juego con no sé qué, pues madre mía solo sabes jugar con no sé qué, o prueba otras armas juega con escopetas, si sueles jugar con escopetas lo ves siempre, siempre se va a enfadar a alguien no sé por qué, pero es así, así que relajaos, ¿vale? relajaos, tienes un montón de contenido de World War 2 vas a ir habiendo contenido de World War 2, diferentes modos, diferentes armas y de todo así que bueno, dicho esto, a por la partida Bueno compañeros, atacamos la otra vez fue una defensa con la ligera, entonces en este caso quería hacer un ataque para que sea un poco diferente aprovechando también el mapa de Operación Griffith vamos a darle caña y bueno, pues ya he visto que os traigo una clase un poco diferente, ¿no? así que vamos a ver qué tal lo hacemos yo creo que tan bien como el otro día ni de broma pero bueno, con ganar la partida, yo creo que vale así que bueno hay gente de nivel en esta partida, en mi equipo hay uno de nivel 58 de prestigio más este, pero aquí hay uno de 101 ¿sabes? o sea, hay alguno que es novatillo sí, pero hostia, ¿sabes? hay otros que sé que nivel madre mía, han jugado más que yo que sé, mía, esa piña va medidita va bien medida, una piña para allá vale, he dado a alguien, pero llevo el chaleco, ¿eh? llevo también para las piñas mira, compañero, que viene uno vale yo creo que voy a pusear C junto con algún compañero, si hay alguno campeando aquí siempre suele haber alguno igual ayudo por medio, que estoy viendo que están pillando un poco los compañeros a ver yo creo que por aquí me va a venir alguien bueno no sé si hay alguien que disparar, Julio he dado a los dos, ¿sabes? pero no me mata ninguno vale, hay uno en C había dos vale, pues me voy a subir al tanque voy a avanzar con el tanque un poquito no me está ayudando nadie ahora mismo en C, pero bueno no me gusta estar subiendo en el tanque, pero bueno vale, lo han matado vale, ha muerto vale vienen a por mí, ¿eh? hostia, me estaba bloqueando el compañero y no podía moverme mierda ¿tengo uno en el fondo? dos no, si me había bajado me había bajado, tío eso ha sido muy robo, ¿eh? o sea, me había bajado del tanque no sé cómo me ha dado casi hago todo el lío, ¿eh? ahí casi hago todo el lío yo solo vale, tenemos uno ahí que no sé si le voy a matar con la piña, pero vale, le mato con la piña, digo no sé si lo mato con la piña porque la tira un poquito torcida pero bueno en el castillo han dicho vale, espérate ¿lo has matado? no lo mato yo esto mata muchísimo, ¿eh? o sea, este arma mata muchísimo, tío con el fuego rápido o sea, es una barbaridad vale, yo creo que lo ponemos voy a recargar hostia, la han disputado, ¿eh? al límite vale, ya está perfecto, compañeros, buena que estaba recargando hostia, ya está no veo han saltado, creo sí ¿otro más? hay otro ahí arriba, ¿eh? vale, está aquí un tío y aquí había otro, ¿no? cuidado por aquí que igual se ha escondido uno a ver, voy a revisar no parece vale, perfecto pues muy bien los compañeros o sea perfecto o sea, cuando el equipo lo hace bien lo hace bien o sea, no hay ningún tipo de problema yo me he metido ahí, o sea lo de C creo que ha sido un poco robo, ¿eh? fuera coña o sea yo me había bajado del tanque vale, aquí están construyendo mi compañero va a entrar por ahí yo voy a cubrirle esto voy a poner aquí a cubrir como siempre, ¿vale? mientras él entra le voy a ayudar un poco a limpiar y... hostia, triple baja voy contigo, compañero dale caña hay uno a la derecha tío no así ha sonado el lanzallamas y ha dicho no para atrás pero con la movilidad que tengo con esto no... voy un poco lento, la verdad no me ha dado miedo para escaparme le ha hecho bien el tío el lanzallamas se la ha montado bien, ¿eh? vale, tenemos gente aquí pegado vale, pues piña el fondo a ver, ¿dónde están? vamos avanzando a ver... nadie por aquí parece nadie por aquí vale están pillando A así que vamos a cubrir esto, ¿vale? el paso este y que vayan pillando A eh, pues nos han robado o sea, nos lo han quitado dale caña yo creo que aquí dentro hay gente campeando el que está en A ¿por qué no lo coge? ahora que lo han devuelto bueno, ya no había muerto, ¿sabes? yo me voy a quedar aquí, ¿vale? eso lo han petado vale, ha pasado uno lanzallamas sigue aquí ¿te has matado? vale ¿puedes entrar, compañero? ¿te cubro? ¿más o menos? dale, dale caña te voy a mirar esto ¿vale? vale, yo creo que bien, ¿eh? que eso lo ponen estoy aquí haciendo las labores de cobertura ya que estoy por la ligera y no puedo correr mucho vale, ahora cuando entreguen B ¡ah! ¡qué rabia, eh! no le he dado la última le he dado dos pero la última no la ha entrado, ¿eh? no le he dado ¡qué rabia esa! la de A la están sacando tenemos uno ahí bueno, voy a ir para esta vez para cambiar un poco le hemos dado a ver, con la ligera lo bueno es que podemos tirar wallbands así que voy a aprovechar a tirar un poco de wallband es que desde aquí te puedo tirar wallband ah, mira, estamos robando B espera, pues voy a recargar eliminamos un medio ya, no he recargado un momento no sé por qué pero no he recargado va otro para allá mierda bueno, voy por aquí otra vez entonces ya que están compañeros tirando por aquí voy a ayudar yo por aquí yo juego en equipo guerra lo malo de la ligera es que cuando disparas te mueves súper lento o sea como llevo infantería al estrafear al moverme mientras apunto me muevo rápido pero cuando empiezas a disparar te mueves súper lento es una cosa muy rara es un poco problema estoy aguantando aquí vivo como puedo ayuda help vale, gracias voy a recargar tío que esto tenía balas pero es que estoy spameando como un enfermo a ver está ahí tío, ahí vamos a movernos vale, hay uno aquí dentro uno solo uuuh, que pena esa triple bueno, pues tienen que entrar ahí o sea, hemos hecho cuatro bajas o algo así bueno, yo dos y los compañeros dos así que hay que darle caña vamos a cubrir el medio con una piña por lo menos creo que vengan porque hay un compañero así que van a mirar en el medio que no nos vale madre mía no sé qué están haciendo vale, esté muerto bueno, el de A lo metemos vale, perfecto muy bien compañeros está siendo intensa no son mancos aquí va a haber gente seguro mira crack hay otro yo creo que hay más aquí con una ligera voy a recargar con la ligera la movilidad es un poco reducida entonces no puedo andar usando como con su fusil pero bueno yo lo que hago si puedo me muevo ¿sabes? voy por aquí ahora tengo chaleco así que podéis pegar al tanque y ahora un poco de altura ah qué pena una PPSH a esa distancia pues como no le des bien te destroza el orto te destroza la vida voy a pillar el ángulo derecho voy a romper esto porque me estorba a la hora de moverme lo dejamos petar bueno, espérate vamos a hacerlo más rápido ya sabéis que si le disparáis se peta antes un momento que me tape el bordillo ahí el chalequito actuando ay 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 esta ligera de lejos mata muchísimo tío bota un poco pero si le logras pillar el puntillo ¿sabes? puedes matar de muy lejos me voy a recargando es que no tengo la ventaja de recargar rápido si no me la pondría hay uno ahí dos para adelante compañeros madre mía el chaleco como salva yo estoy cubriendo aquí haciendo kills para que pusieran el tanque a gusto cerramos el tanque hasta que cruce el puente tanque en retirada necesita escolta avanzar oh tanque se mueve echa para adelante echa para adelante que estoy aquí yo hay uno ahí el tanque avanza protejanlo que no puedo ir más para adelante no me dejan ah no me dejan ahora sí que puedo ir más para adelante normalmente me gusta meterme por donde me han matado porque es muy buena posición tenemos dos minutillos hemos pulsado bastante bien esta partida es más complicada a ver me estoy metiendo en su base con la ligera aquí como un enfermo voy para allá vale tenemos uno aquí un momento bueno me acaban de joder toda la cobertura al tanque cabrón he matado uno ¿no? sí que no veía nada no veía nada madre mía chavales la cobertura de la ligera un momento que estoy regalando un momento please voy a meterme por la derecha esta vez uh me llevé el francazo la había dado eh pero no me ha matado muy rápido el cabrón me ha dado un francazo ahí muy muy pepino oye no está mal eh estamos avanzando muy muy rápido queda un minutillo para esta parte que ya es más complicada pero la podemos meter eh o sea no está tío la escopeta le perdió tío pensaba que se había metido ahí pero no se había metido detrás 99 se ha quedado que rabia eh un minutillo tenemos venga va 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 piñote vamos vámonos vámonos esa triple ahí está madre mía pero que partidita más express eh o sea muy bien los compañeros la verdad hemos jugado muy bien en equipo yo con la ligera pues pa'lante a cubrir pa'lante a cubrir así es como juego yo en ataque por lo menos con las ligeras así que bueno partidita muy rápida la verdad menos de 10 minutos está muy bien para esta segunda parte de guerra en ataque así que si os ha gustado deja vuestro me gusta favoritos suscribirse para más gente adiós para más gente Gracias por ver el video.